Miguel Alonso, gobernador de Zacatecas, manifestó que su administración buscará gestionar un recurso de 500 millones de pesos en carácter de extraordinario para concretar diversas acciones. Este recurso se solicitará alterno al presupuesto que vendría al Estado en el 2016. Hablamos también de algunos proyectos específicos que hemos logrado. Ustedes recordarán que en el año antepasado logramos 400 millones de pesos con motivo de los 100 años de la toma de Zacatecas, que el 90% se destinó a obras de infraestructura y se está construyendo el Centro Cultural Tomás Zacatecas, las obras que se hicieron en el Centro Histórico y en otros lugares. Logramos el año pasado repetir ese monto, incluso el Secretario de Hacienda por instrucciones del presidente nos incrementó de 400 a 500 millones de pesos y este año lo planteamos al Secretario también, a través del Subsecretario Galindo, que pudiéramos conservar este monto adicional de los programas y de lo que ya está etiquetado en general por 500 millones de pesos. Yo podría decir que hay altas probabilidades de que esos 500 del año pasado y 400 los podamos conservar para este 2016, lo cual también nos da un poco de maniobra para algunos proyectos de diversa naturaleza. Lo mismo deportivos, lo mismo vinculados a desarrollo de infraestructura y a otro tipo de programas y de acciones. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.